Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a escuchar y analizar por segunda vez a Angelina Jordan. Mi primera reacción a ella fue a la canción Summertime, cuando participó en Got Talent de Noruega con tan solo 7 años. En esta ocasión la voy a escuchar unos años después, cuando ya tenía 13, en America's Got Talent. ¡Empecemos! ¡Guau! 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 Es increíble. Angelina nació para ser una gran estrella. Les juro que no puedo creer cómo con tan solo 13 años, siendo tan chica, puede estar parada en ese escenario, ante ese público, tan tranquila y con tanta seguridad. En cuanto a la técnica vocal, empezó cantando piano con poco volumen y usando el recurso de la voz soplada y también el registro de voz de pecho, pero sobre todo el de voz mixta. Está cantando en la octava 3 y principios de la octava 4 y veo que algo que caracteriza mucho a Angelina es el uso del vocal fry. ¿Qué es esto? El vocal fry, además de ser un registro vocal, se usa como un color en la canción, para embellecer la interpretación. ¡Precioso! Guau, qué cantidad de gente. ¡Guau, qué cantidad de gente! Guau, Angelina es una cantante excelente. Canta como si tuviese 20 años de experiencia. ¡Es maravillosa! En cuanto a la técnica vocal, algo que le sirve muchísimo para potenciar su voz, para que salga con esa fuerza, es el uso del tuang, que es una técnica que sirve para enriquecer la resonancia de la voz y que justamente salga bien proyectada, con brillo, sin esfuerzo. Y algo que le escuché hacer bastante en esta presentación son melismas, que es cuando se cambia de nota sobre un mismo fonema. Es una especie de adorno vocal. ¡Qué bonito! ¡Está preciosa esta obra! ¡Oh, baby! ¡No puedo hacer esto en mí, baby! ¡Baby! A eso se le llama falsete, que es una voz aguda, aireada, que sirve para generar diferentes climas, para que la canción no suene monótona, para embellecer la interpretación. ¡Qué bonito, eh! Si te gusta mi contenido, podés apoyar mi trabajo con una donación. Acá abajo en la descripción y en un comentario te voy a dejar las diferentes opciones para colaborar con el canal. Desde ya voy a estar súper agradecida. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Ovación! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer todavía! ¡Wow! ¡Wow! Es un placer escuchar a Angelina. Realmente me emociona mucho. Díganme, por favor, a qué otras canciones les gustaría que reaccione y también cuéntenme desde qué país me ven que ahora los voy a estar leyendo y también saludando. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, activen la campanita, así no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo enorme. ¡Chau!